Buenos días. Vamos a dar comienzo a esta conferencia agradeciendo al TEC la posibilidad de volver a estar aquí con ustedes. Han sido muchos años de colaboración, son muchos amigos los que tengo aquí. Algunos los veo más, otros no los veo porque 13.000 kilómetros son muy eficaces en la distancia a pesar de los medios de comunicación tan rápidos que tenemos. Pero usamos la imaginación para creer que estamos siempre en contacto, de tal manera que cuando nos vemos no nos saludamos con esa expresión de desde hace mucho tiempo no nos vemos, sino hombre, nos vimos ayer. Y el ayer es exactamente lo que da valor a nuestra memoria. Entonces, primero agradecer a la nueva directora de la cátedra, la diferencia que ha tenido en contar conmigo y todas las amabilidades que ustedes han derrochado, como siempre, para que nos sentamos bien, mi mujer y yo, que estamos aquí de visita al TEC. Entonces, desde ese punto de vista, bueno, una vez que ya he dado las gracias, que las podría seguir dando durante 50 minutos y entonces no daría la conferencia, pues vamos a comenzar una de las conferencias difíciles que uno tiene que dar en la vida porque en realidad es sumergirse en un océano de problemas y nadar en uno de los ámbitos que verdaderamente son importantes en el campo de lo que pueden ser los estudios culturales de la ciencia. Ciencia e imaginación quiere decir que hasta cierto punto es una oposición, es decir, o es ciencia o es imaginación. Yo lo que voy a defender aquí es que, como aparece en el cartel que ha ganado, que hay un señor o una señora en blanco y negro y otro en color, yo preguntaría cuál es la ciencia y cuál es la imaginación. Desde luego puedo decirles que la mayoría, diría, la imaginación es lo coloreado y la ciencia es lo en blanco y negro. Desde ese punto de vista está muy bien visto, es una oposición bastante clara, pero realmente esa oposición no es tanto, no es tan importante porque los científicos han utilizado siempre la imaginación y sobre todo porque los receptores de la ciencia, es decir, nosotros, también nos gusta imaginar más que lo que la ciencia estricto senso dice. De tal manera que tenemos una cierta tendencia a transgredir lo que la ciencia nos dice y los límites que la ciencia nos pone. Entonces, para navegar en este océano tan grande, habitualmente doy cursos enteros sobre este tema, he recurrido a un personaje que ustedes probablemente conocerán muy mal porque ya no se explica mucho, que es el viejo Aristóteles. Y el viejo Aristóteles escribió un libro maravilloso que se llamaba Las categorías, que era como si toda la realidad pudiera reducirse a elementos categoriales a partir de los cuales se podía construir toda la realidad. Una especie de base, si ustedes han estudiado álgebra, que seguro que ustedes han estudiado mucha álgebra, la base de los elementos fundamentales con los cuales puedo construir cualquier elemento. Bueno, pues, haciendo una analogía con Aristóteles, yo diría, bueno, pues he elegido unas cuantas categorías que nos pueden explicar cuál es la relación profunda que existe entre la imaginación y la ciencia. Fundamentalmente porque la ciencia ha estado presente en nuestra cultura de una manera implacable. Es decir, en realidad, fíjense, si ustedes se refieren a libros antiguos, ya sé que ustedes no leen habitualmente La Divina Comedia antes de meterse en la cama, es decir, pero si la leyeran, ¿verdad?, dirían que el Dante estaba enormemente preocupado con la visión astronómica del mundo y cosmológica del mundo para explicar cómo puede hacer esa especie de tránsito entre el infierno y el cielo. El infierno y el cielo tiene una configuración cosmológica. Ahí está presente la ciencia tradicional medieval. Está perfectamente representada. Pero si ustedes leen una cosa menos antigua que La Divina Comedia, algo bastante más divertido, que se considera más divertido, sobre todo si no se ha leído, y cuando se lee ya no es tan divertido, que son los viajes de Gulliver, los viajes de Gulliver de Swift, nos encontramos que la ciencia preña totalmente todo el discurso de Swift y entonces pone a los sabios viviendo en una isla que en realidad está fuera del mundo, o sea, representando a los científicos como personajes absolutamente extravagantes y locos que verdaderamente no resuelven ningún problema real, a pesar de la fama, estamos hablando ya del siglo XVIII, no estamos hablando del siglo XIII como Dante, y ahí tenemos que la ciencia está presente a la hora de describirnos el mundo. Pero es una obra literaria, es una utilización de la ciencia, no es una descripción de la ciencia, no dice cosas que ustedes habitualmente estudian en los manuales de física, ni de química, ni de biología, sino que alude a la ciencia, el cómo se comportan los sabios. Si ustedes leen algo como la peste de Camus, por ejemplo, se encontrarán con que hay un problema fundamental acerca de la noción de enfermedad, que es un elemento fundamental en todo lo que puede ser la descripción de la medicina, y si se atreven con un texto muchísimo más contemporáneo como los físicos de Durenmat, se encontrarán que Durenmat pone a los científicos en un manicomio, de tal manera que toda la obra de teatro trata de dirimir si los individuos que hay allí son quienes dicen que son. Hay uno que dice que es Newton, y otro dicen que es Moebius, y otro dice... Entonces, la discusión la utiliza Durenmat para hablar de la ciencia, de la ciencia que supuestamente han hecho estos individuos. Ahí tienen ustedes cinco ejemplos de la utilización de esa imaginación. Sin embargo, en los tiempos contemporáneos nos encontramos con que es mucho más interesante las transgresiones de la ficción que hacemos a través de un género que no está muy determinado, pero que de alguna forma representa la transgresión de la imaginación con la ciencia, que es ciencia ficción, eso que llamamos ciencia ficción, que yo no suelo considerarlo como un género, sino como una alianza entre la ciencia y la imaginación, porque la ficción lo que nos hace es, o nos permite, es explorar actitudes que son actitudes antropológicas muy profundas, éticas, estéticas, y que por supuesto promueven y somueven gran parte de nuestra actividad dentro de lo que puede ser las decisiones sociales que tenemos que tomar. Y voy a mencionarles varios elementos que después van a aparecer. Por ejemplo, si ustedes leen el Frankenstein de Mary Shelley o leen el Drácula de Stoker o leen el viaje del submarino Nautilus escrito por Verne o la isla del doctor Moreau de Wells o todo el sueño de los androides, sueñan los androides en ovejas eléctricas, que dice Philip Dick en su novela, que después se va a llamar Blade Runner y que va a ser mucho más eficaz desde ese punto de vista, pues nos encontramos con que ahí ya es un juego fuerte, una apuesta fuerte, ya no es una pura representación especular como tiene, es en el caso del Dante, sino que es ya la utilización de la ciencia para ponernos ante problemas morales, éticos, estéticos, sociales, políticos, de una extraordinaria vigencia. Entonces, eso puede uno decir, eso no es ciencia. Sí, es ciencia, lo que pasa es que es una ciencia deformada por los límites de nuestra imaginación. Desde ese punto de vista, nos encontramos que todo lo que puede ser el ámbito de la ficción, es un ámbito que nos permite explorar aspectos que son problemas para nosotros. Yo antes les he dicho, voy a explorar categorías como Aristóteles, como no me atrevo a ser Aristóteles II, no le he llamado categorías, sino problemas. Problemas que nos plantea la ciencia. En primer lugar, nos encontramos con que uno puede decir, bueno, ¿y qué legitimidad tiene usted para ir más allá de lo que la ciencia dice? Y he traído a colación una cita de un personaje que a mí me resulta enormemente interesante, que es Clark, que escribió un libro que en castellano tiene el título de perfiles del futuro en investigación de los límites de lo posible y que, de una manera un poco jocosa, habla de tres leyes. La primera ley de Clark es cuando un distinguido científico de edad madura afirma que algo es posible, es casi siempre el correcto. Cuando afirma que algo es imposible, es muy posible que esté equivocado. Esto es verdaderamente, el único problema, y yo les dejo a ustedes ese problema, a ustedes, es que ¿qué quiere decir la edad madura? No piensen que estoy hablando de mí, estoy hablando de muchos de ustedes, porque, como saben, hay jóvenes de todas las edades y hay viejos de todas las edades. Con lo cual, ustedes pueden saber si son viejos o si son jóvenes, simplemente sabiendo qué es lo que responden ante este problema. Si ustedes consideran que es imposible, entonces que son viejos. Si ustedes consideran que es joven, aunque tenga 93 años, entonces es que son jóvenes. La verdad es que consuela poco, pero las personas mayores solimos hacer ese tipo de consideraciones para que no nos llamen viejos. Después, la segunda ley de Clark, que es una ley propositiva, es decir, solamente aventurándose hacia lo imposible, sabemos qué es lo imposible. Y después, la tercera es muy divertida, bueno, divertida desde mi punto de vista. En general, mi sentido del humor no suele coincidir con casi nadie, pero cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Si ustedes quieren saber qué significa eso, simplemente pueden pensar que un neandertal podría tocar un móvil y cuando viera que aparece algo dentro del móvil, consideraría que es magia. No es necesario que sea neandertal, simplemente mi abuelo podía ser y no era neandertal. Pero realmente se puede uno pensar que simplemente un desarrollo tecnológico nos pone ante situaciones que otras generaciones considerarían como mágicas. Fíjense ustedes que ustedes prenden el televisor y les molesta que no salga nada, cuando lo normal es que toquen la pared y no pase nada. Sin embargo, ustedes pueden ocurrir que no sepan exactamente por qué sale lo que sale. Entonces, eso es una aproximación mágica a las cosas, con lo cual Clark tenía más razón de lo que aparecía. Bueno, pues vamos a ver el problema primero. No esperen mucho de la presentación porque, dado que he tenido que eliminar todas las figuras, todas las imágenes porque, en fin, no es conveniente hacer de pirata y entonces poner las imágenes para que ustedes tengan mucho apoyo en la imaginación y porque no quiero arruinar al TEC a base de tener que pagar todos los derechos que hay en las imágenes, vamos a ejercer la idea de que ustedes tienen imaginación. Y como tienen imaginación no es necesario que yo ponga ninguna imagen porque se lo pueden imaginar, sencillamente. Como ven, el TEC siempre es muy modesto en sus recursos y les empuja a crear expectativas y desarrollar facultades que en otros lugares no se desarrollan. Bien, el primer problema, que ya les he dicho, no lo digo como categoría sino como problema, es el problema de Pandora y Prometeo. Ojo, Pandora y Prometeo pueden parecer unos mitos clásicos griegos y parece que yo me puedo perder en ese defecto que siempre critico de la helenofilia, es decir, que los griegos sabían todo y nosotros únicamente somos herederos de los griegos. No se preocupen, en primer lugar no soy helenofílico en absoluto y verdaderamente creo que los griegos lo que fueron, fueron los mejores piratas del conocimiento del Mediterráneo de su época. Es decir, copiaron como locos a los egipcios, a los babilonios, pero copiaron con inteligencia, es decir, apropiándose de la autoría, lo cual es todavía mucho más inteligente, claro, o sea, no es simplemente… Pero realmente el mito de Pandora y Prometeo es el primer problema que tiene el conocimiento científico con respecto a la imaginación. El problema que subyace es elemental, que es, ¿es que realmente tenemos derecho a hacer todo lo que podemos hacer? ¿Es que realmente nosotros podemos usar nuestro conocimiento sin ningún tipo de restricción? Y uno puede dar una charla de ética, ¿no? O puede decir, lean al Frankenstein de Mary Shelley y si leen al Mark Frankenstein de Mary Shelley, que es una obra de imaginación, se encontrarán en el problema de la responsabilidad del conocimiento y sobre todo, fíjense ustedes, no es una charla acerca de lo que el señor doctor Frankenstein hizo, sino es una charla acerca de las consecuencias que tiene de haber hecho algo que uno considera que es transgredir en algún tipo de límite sin que uno llegue a saber cuál es ese límite. ¿Saben ustedes la imagen de Frankenstein? Un doctor alemán de finales del siglo XVIII que construye con trocitos de muerto un vivo. Bueno, hasta cierto punto puede decirse que es un tema nuevo, es un tema, digamos, de nuestra vida, de nuestra cultura. Nosotros somos todos, esperamos, todos somos un poco doctor Frankenstein, queremos transgredir el conocimiento. Bueno, pues entonces se crea un individuo al que no se le pone nombre y por eso se le llama monstruo. Monstruo porque solo se puede mostrar, no se puede decir qué es. Y entonces el monstruo se revela contra Frankenstein, es decir, es la revelación de la criatura contra el creador. Habrán visto mil películas sobre Frankenstein, habrán visto, habrán leído, aunque no hayan leído la novedad de Mary Shelley, han leído sobre Frankenstein. Es un héroe popular hasta cierto punto. Y es más, habitualmente se llama Frankenstein al monstruo, cuando en realidad el monstruo no tiene nombre. Es más, cuando la señora Mary Shelley escribió esta novela, la escribió, y además lo dice ella textualmente, porque consideraba que la burguesía británica de su época quería buscar cosas que no debía buscar y entonces ella quería hacer una reflexión acerca de los peligros que tiene ese tipo de búsqueda, esa búsqueda ilegítima. Nos encontramos en esa primera categoría, la categoría de los científicos que transgreden, que hacen cosas que después se vuelven contra ellas. Ellos son las víctimas de sus creaciones. Y aparece Frankenstein, y aparece el doctor Jekyll y Mr. Hyde, y aparece todos estos científicos locos, científicos enloquecidos, que parece que tienen una cierta responsabilidad. Pero fíjense ustedes, esa imaginación nos está haciendo, nos está pasando factura acerca de un problema que es, ¿y cuándo no son los científicos locos los que hacen eso? Si no son las sociedades locas las que los hacen. Y si no solamente hay una persona que de alguna forma es muy original y muy poco comprometida con lo que puede ser su sociedad, si no es la propia sociedad la que lo hace. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a decir que son víctimas y creadores colectivos? Bueno, pues este primer problema, el interés que tiene, es que abre la caja de Pandora, porque después resulta que todas las demás categorías dependen de esta primera categoría. Con lo cual, todavía rindo más tributo al viejo Aristóteles. No les recomiendo que lo lean Aristóteles, en el sentido de que requiere mucha muleta Aristóteles para ser leído, pero sí que pueden ustedes pensar que este individuo estaría preocupado en estas cuestiones. Es decir, esta primera categoría, de alguna forma, es la categoría más básica a partir de las cuales se desarrollan todas las demás categorías y a partir de las cuales se eliminan todos los problemas, o por lo menos, o se crean todos los problemas, según se quiera decirle. Con lo cual, aquí, ¿para qué nos sirve la imaginación? Para ver los resultados, las consecuencias de una obra, de una elección. Entonces, incluso uno puede estilizarlo. No es necesario que sea una decisión tan radical como la de Frankenstein. Cualquier decisión científica tiene consecuencias. Entonces, ¿quién la hace? O la comunidad científica o la sociedad donde se produce, tiene que preguntarse, ¿esto es la mejor solución para un determinado problema? Con lo cual, esa imaginación nos sirve de apoyatura para todo este tipo de problemas. El segundo problema es el problema eterno del mundo perdido. En el fondo, es el problema de nuestros orígenes. La imaginación nos ayuda a explorar o hacer una respuesta a esa pregunta tan absolutamente radical que es ¿de dónde venimos? ¿Qué es lo que perdura de aquel lugar de donde salimos? Y ya no me refiero a la idea del paraíso o la idea del paraíso perdido. No me refiero a eso, a la expulsión del paraíso, sino simplemente después del siglo XIX, donde hay una cierta tendencia a considerar que tenemos un pasado mucho menos glorioso que el del paraíso perdido, quiere decir que procedemos de un mundo mucho más material independientemente después de la interpretación que se hace de ese salto de lo que puede ser el mundo pre-homínido al mundo homínido. Independientemente de eso, es evidente que hay una especie de componente material que nosotros tenemos muy fuerte. Entonces, ¿cómo eran los mundos antes de nosotros? ¿Cómo fueron los mundos de los que procedemos? ¿Cuáles fueron los mundos que nos exploran esos escenarios que no podemos ni imaginar? Entonces, hay una sensación, hay una primera hipótesis que es No, ese mundo del que venimos todavía existe en alguna parte y podemos establecer o podemos realizar un viaje, que es una especie de viaje de regreso a Ítaca, de ir al sitio que todavía existe en la Tierra que reconoce la existencia de un mundo que ya ha desaparecido menos en ese lugar. Es la tesis de los paraísos perdidos, materiales y paleontológicos que aparece en la primera parte del siglo. Si ya en el ámbito de Frankenstein hay un interés clarísimo por representarlo, en el caso del mundo perdido ya el interés se acentúa extraordinariamente. Fíjense ustedes, que ahora me voy a referir por primera vez de una manera explícita, a ese arte que verdaderamente nos ayuda a desarrollar la imaginación científica durante el siglo XX, que es el cine. El cine es la gran apuesta visual que nos apoya en la imaginación. Fíjense ustedes, estamos aquí hablando de cine sin ver una sola imagen, lo cual eso significa que van a tener ustedes muchísimo mérito. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una enorme cultura cinematográfica. Y no es un problema de que ustedes hayan sido aficionados al cine, es que el cine les ha entrado a ustedes. El cine es parte de su cultura y por eso se puede acudir a este tipo de reflexión. Es decir, todo el mundo recuerda el Frankenstein de John Wayne, que es Boris Karloff con una especie de tornillo, ¿verdad? Y todo el mundo piensa eso. Fíjense ustedes que durante todo el siglo XIX se intentó representar a Frankenstein. Y hay muchísimas representaciones porque se convirtió en una obra de teatro y Frankenstein aparecía por el escenario. ¿Y cómo pueden ustedes representar a un monstruo? Es dificilísimo. Bueno, pues James Wayne, que es el director de Frankenstein, el primer Frankenstein de 1931, de Sonoro, se imaginó el tornillo. Y ese tornillo ha formado parte ya de Frankenstein para siempre. Es decir, ya nadie se imagina el Frankenstein sin tornillo. Bien, el cine ha jugado el papel de utilizar un icono. John Wayne descubrió dos elementos, el tornillo de Frankenstein y las tormentas con muchísimo aparato eléctrico para resucitar muertos. Estas son dos cosas elementales que después va a repetir el cine una y otra vez. Bueno, pues en el caso del mundo perdido, ¿verdad? Nos encontramos películas de los años 20, mudas todavía, donde hay unas expediciones que van a lugares del mundo que todavía no están muy explorados y encuentran dinosaurios y encuentran todo un parque temático directamente allí. Pero no es importante eso. Fíjense ustedes, el aspecto interesante, el aspecto ético importante es que después, andando el tiempo, Spielberg nos hace una propuesta mucho más radical, que es no encontrar los dinosaurios, sino fabricarlos. Es decir, ser el Frankenstein de los dinosaurios. Como ven ustedes, estos problemas se enlazan. Y entonces uno puede decir, bueno, pero esto es una tontería. No se puede de una gota de un mosquito que aparece en una gota de ámbar, ¿verdad? No se puede crear un parque temático, sino que se lo digan a Walt Disney. O sea, para eso es mejor inventarse de todo, desde princesas hasta ratones que hablan, cosas de este estilo. No, 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 la eficacia de Spielberg fue tal que toda una generación de niños nacieron con dinosaurios al lado. No con dinosaurios en el mismo acto del nacimiento, ¿verdad? Pero en cuanto nacía un niño se le ponía un dinosaurio y se calmaba. Lo cual quiere decirse que Spielberg había tocado una vena de nuestro gusto por la fantasía. Después, curiosamente, este mundo perdido apareció como perdido. Apareció como perdido quiere decirse que hay un cataclismo que hace que mueran todos los dinosaurios en la versión popular, la más popular. Y el siguiente paso fue considerar que la siguiente especie que vamos a desaparecer por medio de un meteorito somos nosotros. Fíjense ustedes que hacen la siguiente extrapolación. Los dinosaurios habían llenado la tierra de dinosaurios. O sea, la tierra estaba que no cabía un dinosaurio más. Y vino un meteorito y acabó con todos ellos. Y entonces un ratoncillo, ¿verdad?, que había por allí derivó, derivó, derivó y apareció el preomínido. Bueno, pues ahora el preomínido resulta que ocupa el lugar del dinosaurio. Es decir, somos demasiado, somos miles de millones y ya comenzamos a mirar si viene el meteorito. Es decir, y no solamente eso, sino que la imaginación cinematográfica aliada con los científicos comienza a hacer películas sobre esa situación. Esa situación, como por ejemplo Deep Impact o Armagedón, por decir dos, pero hay otros muchos. Porque ahora ya hasta Lars von Trier se alía con ese tipo de cuestión. Es decir, la cultura cinematográfica recoge esa idea que había puesto en funcionamiento Spielberg. Y Spielberg hasta cierto punto está enfadado porque él quería un dinosaurio bueno. Él quería una imagen benefactora de los dinosaurios. Y entonces los más retorcidos dicen, ¿pero no seremos nosotros los siguientes dinosaurios? Fíjense que cuando se habla de una persona o de un colectivo muy antiguo que no tiene ideas nuevas, se llama viejos dinosaurios. No sé si aquí ocurre, pero... Entonces uno puede decir, no vayamos a ser todos dinosaurios. Y este es el segundo problema. El tercer problema es mucho más radical y mucho más triste, que es el problema del temor a lo desconocido, el temor al otro. Y esto lo explora la ciencia ficción y lo explora la ciencia de una manera increíble. Antes les he citado a ustedes el extranjero de Camus. No, perdón, les he citado Camus con respecto a la peste. Ahora les cito Camus con respecto al extranjero. Cuando hacen ese tipo de consideraciones. Bueno, pues resulta que es la idea de que lo otro es una amenaza. La idea de no poder asimilar lo otro al otro. Entonces uno puede encontrar muchos ejemplos. Es decir, hay ejemplos beneficiosos como los de... Bueno, beneficiosos, interesantes, muy sensatos desde el punto de vista del análisis sociológico, como los de Ray Bradbury en Crónicas Marcianas, que nos presenta una sociedad que es la sociedad marciana, que fue destruida por alguien que vino de fuera. Entonces va destruyendo todo lo que no entiende. Lo que no entiende se destruye. O puede haber propuestas mucho más radicales. ¿Qué ocurre cuando nosotros nos encontramos con algo que no entendemos en absoluto? Es decir, algo que no tenemos en absoluto posibilidad de comprender ni de dónde viene, ni a dónde va, ni cuáles son sus intenciones, ni de qué está hecho, ni de cómo funciona, ni de si tiene conciencia o no tiene conciencia, pero sin embargo lo vemos como una amenaza y al final resulta siendo una amenaza. Esa gran película que, además, es curioso, no tiene el libro anterior. Es una película que el guión después se convierte en libro, pero realmente es una invención del Scott. Entonces, en ese caso, la reflexión es ¿qué es la naturaleza? ¿Un alien como el de Scott pertenece a nuestra naturaleza? ¿Qué definición tenemos que ampliar de naturaleza para poderlo ver como compatible a cómo somos nosotros? Fíjense ustedes la película de Alien, donde el nacimiento se produce a través de la tripa del pobre desgraciado que ha sido insuflado de aliens, ¿no? Y entonces nos encontramos en una especie de espacio completamente asfixiante, ¿no? Y ese espacio asfixiante nos llena de problemas porque no sabemos qué va a ocurrir, pero todos sabemos que todo el mundo va a morir menos la chica. Porque siempre la chica, era en la época en la chica, y la chica representaba la naturaleza. La chica representaba la naturaleza. Pero había otro elemento, ¿verdad?, que era importante porque era lo opuesto a el alien para interpretarlo como parte de la naturaleza, que era el gato. El gato y la chica formaban parte de lo que no se podía inmolar. La naturaleza no podía inmolar todo esto. Entonces, todo el relato de Scott gira entre esta noción de naturaleza y la noción de lo que no se entiende. Vuelvo otra vez a decir, hay una oposición entre naturaleza y tecnología. Bueno, pues entonces el alien parece que es tecnológico. No podemos verlo como algo natural. O sea, según eso, si la naturaleza es lo que tiene un principio, una fisis, una naturaleza de movimiento, el gato tiene naturaleza, la chica tiene naturaleza, el alien no tiene naturaleza, no sabemos lo que tiene. Es decir, que en ese sentido la naturaleza sería, o el alien sería ese límite sobre los cuales nosotros no podemos decir absolutamente nada. Es decir, solo podemos callar o solo podemos combatirlo. Bueno, pues es una enorme metáfora de, fíjense, cuántas veces cuando hemos encontrado gente distinta, pensamos que tiene naturaleza distinta. Por eso, toda reflexión filosófica que nos haga comprender que el otro tiene naturaleza, es algo que nos acerca a una solución pacífica de nuestros conflictos. Y lo que plantea Scott es en qué límite eso no se puede llevar a cabo. Bueno, eso lo dejo para que ustedes reflexionen, porque son problemas, después les examinarán por sobre estos problemas. O sea, que no se preocupen. Después, el cuarto problema que relaciona ciencia e imaginación es el problema de la sangre. El problema de la sangre es un problema interesante porque es, la sangre es vista por una gran parte de la ciencia del siglo XVIII y sobre todo, sí, XVIII, ya no tanto del XIX, pero todavía del XIX, como lo que verdaderamente determina la pertenencia a determinado tipo de grupo humano. Entonces, la metáfora de la sangre aparece en el Fausto de Goethe, aparece en el Drácula de Stolker, pero también aparece en toda la vida genética posterior o todo el desarrollo genético posterior. Si ustedes quieren ver cuál es el valor de la sangre como metáfora de salud o como metáfora de vida, vean una película que tampoco tiene una referencia literaria, que es Gattaca. La película Gattaca nos cuenta, y después veremos otro elemento fundamental, otro problema fundamental, que es el problema de las utopías y de las subcronías, Gattaca nos explica o nos pone en una sociedad de estas sociedades que parece extraída directamente de una tienda de Ikea. Todo es blanco, todo es plástico, la gente parece que no tiene ningún tipo de enfermedades, se ha logrado, este impersonal es muy importante, se ha logrado eliminar el dolor, se ha logrado eliminar la enfermedad, se ha logrado, y nosotros vemos, ¿verdad?, en la película, cargados de colesterol, cargados de todo tipo de alergias. Entonces, uno puede decir, realmente, esta imaginación nos está poniendo ante un mundo delicioso que uno quiere. Uno le gustaría que llegara alguien que nos limpiara la sangre. Todas las enfermedades están en la sangre, todas las enfermedades están en la sangre desde tiempo inmemorial, porque toda salud está en la sangre. Fíjense ustedes las clasificaciones en función de la sangre que se han hecho en el barroco y en el siglo XVII, no digamos en países como México o como todo el continente americano. Bueno, pues Gata Kano, Gata Kano nos dice, ah, no, tenemos esa posibilidad. Pero, esto es el chiste de la película, resulta que hay gente que no le ha pasado eso, porque les gusta más la vida, y otra vez volvemos a la mitología de lo natural, la vida natural. Es decir, que uno tiene que tener enfermedades y uno tiene que luchar contra ellas y uno tiene que… Entonces, hay una transposición entre pureza de la sangre y valor moral. Valor moral quiere decirse que es sospechoso el que no tiene pureza de sangre. Bueno, es una tradición, eso no es. Y entonces, toda la película, y es lo interesante, el análisis que se puede hacer de esta película, y es la idea que subyace en esta exploración de la imaginación, es que, a lo mejor, el individuo que es impuro es una persona valerosa, es una persona que es capaz de resolver problemas con mucha más destreza que el individuo que supuestamente es puro. Es decir, la sangre lo único que sirve es para clasificarnos, pero no para sanarnos de ninguna enfermedad fundamental, enfermedades sociales, enfermedades morales. Entonces, desde ese punto de vista, toda la polémica acerca del valor de la sangre en este momento es puramente metafórica, porque todos sabemos que hay enfermedades que se transmiten con la sangre y otras enfermedades que se transmiten de otra manera, pero la metáfora imaginativa, la metáfora literaria, nos permite hablar de esas cuestiones de la sangre, sobre todo porque estamos ahora muy en el debate de hacer seres humanos puros, seres humanos que no tengan enfermedades, a costa de cualquier cosa, hacer manipulación de lo que sea para que esta persona no tenga, y de pronto nos encontramos familias que tienen ese maldito gen que indica que pueden desarrollar una enfermedad terrible y entonces nosotros nos encontramos ante el siguiente dilema, ¿se lo decimos o no se lo decimos? ¿Le decimos tienes este gen y no hay solución? ¿O le decimos nada, que viva y si el gen funciona, pues funciona y si no ya te curaremos? No, pero la idea es la que plantea la película y la que plantea toda esta tendencia, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Pero para evitar el gen, no para evitar la enfermedad. Y entonces este tipo de reflexiones aparecen mucho más claras y mucho más libres en relatos de ficción y en relatos imaginativos que en el puro desarrollo de la ciencia, porque la ciencia, digamos, las ciencias básicas, las ciencias que se desarrollan en los laboratorios, tienen sus propios programas epistémicos y entonces no vacilan ante estas cuestiones y sin embargo es la sociedad, es la vida política, en el sentido de la vida de la polis, la vida de la discusión, donde se tienen que resolver estos problemas. El quinto problema es, todo esto nos lleva, ya he aludido en Gataca a ello, a sociedades utópicas y ucrónicas que nos llegan los relatos continuamente. No podemos hablar de las sociedades que existen, queremos hablar de las sociedades que no existen pero que son o que tienen algún tipo de perfección. Yo les tenía preparado unos cortes de la película que para mí es clave para todo este tipo de cuestión. Cuando hablo de utopías y ucronías no me refiero a Thomas More, no me refiero al origen de esto porque es demasiado antiguo, sino es mucho más visual, por ejemplo, una película como Metrópolis. Metrópolis es una película que yo les pido que vean con verdadero detalle. Metrópolis es una de las grandes películas que inauguran los desarrollos visuales de las utopías que tienen que ver con las ciudades. Fíjense que es una película que está hecha en los años 20, en los años en los que se está comenzando a construir Nueva York. No, no comenzando, se lleva ya dos décadas comenzando a construir, pero es una sociedad, o sea, Nueva York es una sociedad que es, digamos, una ciudad de experimento. Se puede experimentar todo, los procedimientos de transporte, los procedimientos de iluminación, los procedimientos de construcción. Es decir, es una ciudad laboratorio. Y los alemanes que siempre, o sea, toda la cultura alemana ha sido enormemente admiradora de la cultura norteamericana, o sea, que hay una conexión muy grande, pues en sus laboratorios cinematográficos de Berlín desarrollan espacios que puedan implementar esas ideas de las ciudades laboratorios. Y el resultado es Metrópolis. Metrópolis están hechas con cartones y con dibujos de los arquitectos imaginativos, de los arquitectos futuristas, hipotéticos, de cómo podía ser una ciudad. Entonces, se proyecta sobre esa idea de ciudad una sociedad determinada que después va a aparecer en cualquier película que trate de una ciudad como laboratorio o de una ciudad como algo independiente. Es decir, que existen dos tipos de utopías y dos tipos de ucronías, las que se refieren a ciudades y las que se refieren a sociedades completas. Y las sociedades completas son sociedades que exploran los comportamientos humanos, mientras que las ciudades exploran la construcción de escenarios. En ese sentido, nos encontramos con que las ciudades nos tienen que enseñar los valores epistémicos que tienen esas sociedades. Si ustedes observan y ven con cierto detalle Metrópolis, encontrarán que esa ciudad está dividida en dos partes, que es la parte de arriba, la parte que da el sol, la parte que tiene gente que vive felizmente, en una especie de Naturleben alemana típica de los años 20, gente que hace deporte, que es feliz, que va vestido de blanco. Y después el submundo, que es el mundo obrero, el mundo terrible, oprimido, que vive sometido a una reglamentación extrema de una sociedad altamente estandarizada. Y el resultado es la conexión entre esos dos mundos, que en el caso de Metrópolis se realiza a través del amor, que es una de las características fundamentales de todas estas cuestiones cinematográficas. Entonces, desde ese punto de vista, Metrópolis se encuentra situada en el origen de lo que puede ser el desarrollo de todas las utopías y ucronías que después van a ser implementadas en el cine y, por supuesto, en la literatura. Pero si en vez de fijarnos en eso, nos fijamos en las sociedades, entonces la utopía más clara y más agresiva de los años 30, no tenemos que ir a los años 20, sino a los años 30, es un mundo feliz de Aldous Huxley. Es decir, no se trata tanto de decir cómo son las ciudades, sino cómo son las sociedades. Y es una época en la que se maltrata al ser humano. Se maltrata al ser humano de tal manera que las sociedades consideran que los seres humanos son parte, absolutamente dependiente del Estado, de lo que puede ser una sociedad. De tal manera que no tienen derechos o no tienen posibilidad de elegir porque son condicionados para hacer determinadas cosas. Es decir, es la utopía como condicionamiento. Uno puede decir, bueno, pues eso es claro, claramente que tiene que ver con la imaginación. Pues no tiene que ver con la imaginación porque en los años 30 hay todos unos programas de eugenesia en marcha que hace que los menos dotados o las personas que pueden tener problemas sociales o de conocimiento o de comportamiento social puedan ser eliminados en determinados hospitales. Y estos programas eugénesicos no se llevan a cabo únicamente en el ámbito nazi o en el ámbito alemán, que es habitualmente como se suele ver, sino en países como Suecia, como Estados Unidos, como Suiza. Es decir, países que después no van a ser estigmatizados como ser países. Entonces, la utopía, volvemos otra vez, fíjense, al elixir de la sangre, al tratamiento del gen, volvemos a la primera categoría, debemos hacer todo lo que podemos hacer, aparece en este caso bajo una variante curiosa que es la variante de eugenesia. Si podemos mejorar la raza porcina, ¿por qué no podemos mejorar la raza humana? Ese sería, digamos, el principio. A toda costa es un planteamiento frío, es un planteamiento que nos podemos encontrar en este mundo de la imaginación, en este mundo de la infección, con un ámbito de discusión mucho más poderoso que en el ámbito puramente científico. El sexto problema es la máquina del tiempo o la segunda oportunidad. La noción de segunda oportunidad es una noción que está dentro de todas nuestras conciencias. No sé si ustedes, bueno, la mayor parte de ustedes son muy jóvenes, con lo cual todavía no piensan en la segunda oportunidad, pero a partir, yo creo que de los 30 años, uno comienza a pensar de por qué habré hecho aquello. ¿Qué mal elección tuve en aquel momento? Y además, uno tiene dos características, tiene dos aspectos, esta cuestión tiene dos aspectos muy radicales. Es decir, por una parte, pensar que uno se ha equivocado, y segundo, no hay posibilidad de rectificar. O sea, realmente cada decisión nos acompaña a toda la vida. Entonces, uno puede decir, no, es que ya no me refiero, ¿verdad? Porque seguro que algunos de ustedes mal pensados están hablando de los matrimonios y estas cosas. No, no, no. Son cosas mucho más radicales, ¿no? ¿Qué he estudiado? Si me gasté aquel dinero que no me debí gastar. Si me enfadé con una persona radicalmente y no me lo pude hacer. Si mentí hasta el punto de perjudicar a una persona y ahora no, me arrepiento de no haberlo hecho. Es decir, la idea está de volver al pasado para rectificar, ¿no? Esto es algo que, como les digo, todos ustedes, confiesen o no lo confiesen, lo han pensado. Con lo cual, no es necesario que me lo digan, porque sé que ha ocurrido. Y si no ha ocurrido, es que han vivido ustedes una vida seráfica y feliz, ¿no? Porque en realidad nos ocurre a todos. Bueno, pues la máquina del tiempo es esa especie de apoyatura imaginativa que nos lleva a pensar, bueno, y si pudiéramos realmente, si el tiempo fuera lineal, ¿no? Claro, es una trampa porque el tiempo lineal es solamente el tiempo newtoniano y todos sabemos que el tiempo newtoniano es un tiempo imaginativo. Nosotros cuando nos vemos la vida como una línea, ¿verdad? Estamos representándonos imaginativamente lo que es nuestra vida que no es una línea. Nuestra conciencia no es una línea, nuestra conciencia es un caos. Y entonces, pues, por eso no sabemos muchas veces tomar decisiones, ¿no? Pero, sin embargo, si la plasmamos en una línea, nos sentimos aliviados, diciendo, puede suceder que tenga razón Clark y entonces podemos inventar una máquina de tiempo, entonces yo puedo volver a los seis años y no darle la zurra que le dé a mi hermana que ha sido radical, ¿verdad?, en mi vida y en la suya, porque me ha odiado todo el resto de su vida y cosas de este estilo. Bueno, pues, tenemos esa sensación. Entonces, la imaginación, algunas veces, o la imaginación literaria o la imaginación creativa, algunas veces nos ayuda, pero otras veces no. Por ejemplo, en las primeras máquinas del tiempo, o en las máquinas del tiempo de CEMEX, el regreso al futuro y estas cosas, está muy claro, es una especie de tránsito de un lado a otro. Pero hay veces que eso no ocurre. Hay veces que nos hacen propuestas de carácter retroactivo mucho más radicales. Por ejemplo, el planeta de los simios. Es el ejemplo clásico de lo que puede ser el volver al futuro o ir a un futuro demasiado avanzado para ver las consecuencias de nuestras acciones en un momento determinado. Entonces, estas películas son películas de enorme reflexión sobre eso, sobre el valor de las decisiones. El valor de las decisiones, el peso fundamental que tienen sobre nuestra conciencia individual o colectiva, las decisiones que se toman. Y eso es lo que nos lleva a ver el mundo de la imaginación de una manera distinta. Llegamos al problema siete, que ahora ya lo llamo tema siete, porque ya no es un problema, es una realidad. O sea, que es el problema de que estamos en una era atómica y estamos en una era paranoica. Y aquí se nota la diferencia de generaciones entre las distintas personas que me están escuchando. Ahora probablemente tienen ustedes paranoias distintas a las nuestras, sencillamente por inconsciencia, o sea, no por otra cosa. Pero yo crecí con una paranoia que era la famosa paranoia nuclear. Es decir, que todo el mundo pensaba que iba a haber una guerra nuclear. En general, es una sorpresa para mi generación que no haya habido una guerra nuclear. Esto es algo claro. Y la razón es muy sencilla. Por la primera de los problemas según el cual el ser humano tiene una tendencia atávica a hacer todo lo que puede hacer, si puede hacer una guerra nuclear, acaba haciendo una guerra nuclear. Sin duda. El único problema es que parece que ha habido un freno en el sentido de que si alguien provocara una guerra nuclear, nadie sabe lo que ocurriría posteriormente. Es decir, no tenemos expectativas de un después. Bueno, pues, algo que la imaginación y los estudios literarios y cinematográficos y teatrales, o sea, artísticos, nos ha ayudado es a entender ese sentido, el sentido de esa guerra nuclear. Claro, porque esa guerra nuclear existió en cierta medida, limitada en Hiroshima y Nagasaki. Eso es evidente. Y tardamos 20 años, entre el año 45 y el año 65, en poder hablar de ello. Durante 20 años apenas se hablaba de Hiroshima y Nagasaki. Es más, si ustedes bucean en la prensa de aquella época, de los años 40, finales de los 40 y principios, y de los años 50, por una parte se alimentaba la paranoia de que iba a haber guerra, pero por otra parte no se hacía análisis de las consecuencias. Y cada vez que había una explosión nuclear nueva para desarrollar un arma nueva, en los noticiarios no figuraba el rubro, se ha ensayado una nueva guerra, sino se ha hecho un nuevo experimento. La noción de experimento era una noción que apoyaba a ese tipo de desarrollo y no que se trataba de armas. Entonces, en los años 50, desapareció ese tipo de literatura y ese tipo de cinematografía en el que se explora las posibilidades no de una guerra nuclear, sino la amenaza nuclear. Es decir, el miedo. Es el análisis del miedo lo fundamental. Y aparecen muchísimos textos, muchísimos testimonios acerca de ello. Y si ustedes quieren ver unos testimonios muy vívidos acerca de lo que es la energía nuclear y el uso de la energía nuclear, lean a una persona como Quenchaburo Oe, una obrita que tiene que se llama Hiroshima Notes en inglés y cuentos de Hiroshima, me parece, o narraciones de Hiroshima, o crónicas de Hiroshima en castellano, y verán ustedes que no se trata de explorar ese miedo al pasado, sino explorar el miedo al futuro a través de las víctimas que han sido verdaderamente algo absolutamente olvidado en toda la política japonesa durante 20 años. Y pueden ustedes ver la película de Imamura, Lluvia Negra, donde verdaderamente se exploran las posibilidades que se tienen de las secuelas de esa guerra, no vistas desde el punto de vista solamente médico, sino desde el punto de vista social. Es decir, aquellos individuos que soportaron las bombas atómicas norteamericanas fueron considerados malditos por el resto de la sociedad japonesa. Es decir, no fueron ayudados, sino fueron marginados. Y muchos de ellos tuvieron que vivir con una sensación de vergüenza ante esas bombas atómicas. Entonces, en este caso, la imaginación nos permite reconstruir todas esas historias de vida. Y si alguno de ustedes quiere ver un documental especialmente inquietante sobre las consecuencias de esto, pues vean el documental White Light, Black Rain, que verdaderamente analiza la vida de los supervivientes. Porque hay algo claro. Muchos de los supervivientes pertenecían a una de las dos ciudades japonesas donde más concentración de cristianos había. Con lo cual, ellos no entendían que otros cristianos les tiraron unas bombas precisamente en las ciudades donde había más cristianos. Era un análisis religioso, pero muy eficaz, digamos, para entender la perplejidad de los individuos que recibieron las bombas, que eran unas bombas que no tenían nada que ver con el tipo de arma que se había utilizado hasta entonces. Entonces, esto da lugar a esa paranoia nuclear y da lugar a una catarata de publicaciones, de textos y de novelas y películas que verdaderamente llenan las estanterías de la vida japonesa. Pero también dan lugar a uno de los emblemas más singulares del cine de todos los tiempos que es el emblema de Godzilla. Que es, vuelve otra vez a la primera categoría, vuelve otra vez al primer problema que es si nosotros podemos con nuestras actividades resucitar o suscitar el mal. El mal entendido como personificación a través de ese Godzilla. Y finalmente, en la última categoría, el último problema, y esto sí ya es otra vez otro problema, por eso voy cambiando, he cambiado los nombres, que es la idea de que nosotros tenemos una conexión con las máquinas. Cada vez somos más máquina. Nuestro contexto cultural está dominado por las máquinas e incluso las máquinas comienzan a tener vida afectiva. Uno puede pensar, bueno, está hablando de la película de Spielberg, de inteligencia artificial y ese tipo de cuestiones. donde hay un niño, un niño robot que tiene toda la emocionalidad dentro para poder de alguna manera tener una vida familiar y cosas de este estilo, que puedas suplir lo que puede ser la vida familiar de personas que son especialmente desventuradas y estas cuestiones. No me estoy refiriendo solamente a eso. Hay muchísimas reflexiones acerca de la vida emocional de los robots. Y el propio Isaac Asimov se inventó unas leyes de la robótica para evitar que los robots se conviertan en seres malos y cosas de este estilo. No me refiero a eso, que eso es algo también interesante. O sea, no es únicamente esa perspectiva la que me interesa. Yo les pongo a ustedes ante otro tipo de narración, otro tipo de narración que nos pone ante una situación mucho más radical. No sé si han visto ustedes o si no la han visto les recomiendo que la vean, una película que se llama Hair, que es un individuo que se enamora de su sistema operativo. Y es un amor verdadero. O sea, nadie puede decir que ese amor no sea, en primer lugar, verdadero y en segundo lugar, legítimo. ¿Tenemos esa capacidad nosotros de implicarnos emocionalmente con las máquinas? La pregunta es al revés. ¿Realmente nosotros podemos tener algo en nuestro entorno a lo que no podamos amar u odiar? Yo no sé si ustedes tienen esa experiencia, pero hay personas que no pueden vivir sin determinados objetos. No es necesario que sean unas máquinas. Pueden ser objetos simplemente. No solamente el osito Teddy. No estoy hablando del niño que tiene el osito. Si no, hay gente que no puede vivir sin el móvil, por ejemplo. Es más, ¿hay alguien que pueda vivir sin el móvil? Seguro que no. Ahí tienen ustedes un ejemplo de dependencia radical. Vodafone, en España, ha hecho un análisis de cuál es el único objeto por el que una persona que ha salido de casa y que va por la calle y descubre que no lo lleva es tan fuerte esa carencia que le hace regresar al domicilio y recoger el móvil. El móvil es el único elemento que tiene esa característica. Uno puede decir, me he dejado el reloj, me he dejado la cartera. Bueno, ya me prestarán dinero mis compañeros. He dejado, en fin, el móvil. No, el móvil es exactamente igual que el cerebelo. Me he dejado el cerebelo en casa, con lo cual voy a buscar el móvil. Eso, uno puede decir, bueno, esto es una pura relación de dependencia, uno puede hablar de Paul Love, uno puede hablar... No, en realidad, lo que están ustedes manifestando es que aman esa máquina. La aman, la aman tanto que usted... Es un interface, es realmente como... Alguien no puede decir, me he dejado la mano derecha en casa. No puedo escribir, pero solamente puede uno decir lo que hay en mi mano derecha es lo que es fundamental para mí. Bueno, pues entonces, en ese sentido, amar una máquina y todos los relatos que se refieren a amar una máquina o a tener esa determinación con una máquina son los relatos que verdaderamente podemos considerar reales. Ahora os digo, no es necesario que esa máquina hable, ni cante, ni baile, ni se enamore de nosotros. No, es necesario que esa máquina nosotros la amemos porque somos capaces de proyectar emociones sobre cualquier cosa. En el fondo, la idolatría es exactamente eso, proyectar algo sobre un objeto porque nosotros queremos convertirlo en un ídolo, queremos convertirlo en un diosecillo. En este caso del móvil, no es un dios porque lo cambiamos. Es decir, si tenemos el siete, queremos el ocho y si tenemos el ocho, queremos el nueve. Pero siempre es el móvil, siempre es una constante que hace determinadas cosas. Bueno, pues desde ese punto de vista, esa exploración que tiene la imaginación acerca de la teoría de las emociones nos lleva a pensar que no solamente es la física, no solamente es la biología, no solamente es la química, las ciencias que están representadas en la imaginación, sino como han visto ustedes, es la sociología, es la política, es la psicología, las ciencias que verdaderamente explora ese conocimiento. Este repaso acelerado por las ocho categorías que les he dicho, que como ven están completamente entrelazadas, se pueden referir a una o se pueden resumir en una. Y es que nosotros somos capaces de hacer cosas maravillosas con el conocimiento científico y tecnológico, pero siempre que las hacemos tenemos que pensar que tienen consecuencias. No quiere decir eso que nos impida hacer esas cuestiones, es decir, yo no quiero que los inventores incipientes que han recogido aquí las acreditaciones dejen de hacer lo que hacen, sino que simplemente que lo hagan de una manera responsable y, sobre todo, que piensen que todo lo que hacemos tiene unas repercusiones directas que vemos y unas repercusiones que no vemos. Y en esas repercusiones que no vemos son donde está el misterio y el interés y el fermento del conocimiento que nos estimula. Y muchas veces, eso que no vemos nos lo cuenta más la imaginación que la ciencia disciplinar. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Nos quedan un par de minutos para solamente dos preguntas. Si hay preguntas entre la audiencia. Aquí hay una. Si le hacen llegar un micrófono, por favor, al compañero. Y otra más. Nos vamos con una nada más. Por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es que en las civilizaciones antiguas se recurría al dios o los dioses para resolver todas esas problemáticas. Y de manera divina, pues la, digamos, no había ciencia que lo resolviera. Actualmente, como ya hay ciencia y se refuta la idea del dios, ¿cómo es posible que las sociedades, bueno, humanas, puedan resolver esos problemas sin utilizar un dios? Bueno, pues eso es una pregunta interesantísima, pero ¿tienen tiempo? Porque no es algo que yo pueda contestar. En primer lugar, porque tendría que impugnar la pregunta en el sentido siguiente. Usted dice, las civilizaciones antiguas creían en unos dioses que resolvían unos problemas que ahora resuelven la ciencia. No, no es así, no lo he entendido. O sea, no es lo que ha dicho, no. O sea, en las civilizaciones antiguas había una presencia mayor de los dioses, ¿no?, para resolver cosas que ahora la ciencia resuelve, ¿no? Sería, sí. Pero yo diría, el problema es que ahora la ventaja de las ciencias es que no resuelven todo. Nosotros creemos que resuelven todo, pero no resuelven todo, en absoluto. No resuelven todo por una razón elemental y es porque las ciencias nos dan un conocimiento fragmentario de la realidad. Es decir, por mucho que nosotros sepamos, hay muchas más cosas que no sabemos. Entonces, no podemos decir, ahora sabemos todo y entonces, no, al revés. No solamente no sabemos todo, sino que ignoramos lo que no sabemos. que es algo importantísimo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no hay ninguna posibilidad de prescindir de nuestra conciencia y de nuestra ética. O sea, no, no, hay cosas que no nos va a resolver la ciencia porque nosotros, o las ciencias, o las ciencias, las ciencias, por una razón muy elemental, porque la mayor parte de ellas tienen ese conocimiento fragmentario, no tienen un conocimiento completo y global de la realidad, ¿no? Entonces, siempre tenemos que acudir a lo que nosotros pensamos. Entonces, la decisión de hacer un desarrollo científico es una decisión individual o colectiva, pero es una decisión de las sociedades o de los individuos, pero no de la ciencia misma. Es decir, la ciencia no es un robot que se desarrolla por sí misma, sino que es algo que nosotros desarrollamos. Y en eso están nuestras convicciones religiosas, nuestras convicciones sociales, nuestras convicciones políticas, todas esas convicciones son las que verdaderamente están apoyando esa problemática. No sé si, pero sin embargo, si le interesa mucho la pregunta, dado que yo he dado mi correo electrónico, pues, escríbame. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias.